A todos, autoridades, compañeros de ayuntamientos, vecinos, allegados, a todos, gracias por venir un año más a las fiestas más esperadas de Guadramiro. Es un placer ver la plaza con este ambiente, sobre todo desde aquí arriba. Os pediría un pelín de silencio que nos oigamos y bueno, lo que sube el pedestal, que lo colocamos. Nada, no me voy a enrollar mucho porque sé que tenéis ganas de empezar las fiestas, así que bueno, desearos que disfrutéis unos días distintos, en armonía y también con responsabilidad y bueno, que disfrutéis. Y bueno, doy paso a Mari Carmen, la pregonera de este año y bueno, voy a decir unas pequeñas palabras. Yo desde que la conozco, que soy un niño, es que pues... Un polín de silencio, por favor. No sé si hay abajo, pero es que aquí arriba parece que se oye mucho murmullo, que desde que la conozco, pues siempre le he visto que le encanta venir al pueblo, igual que a Jesús Javier, su marido. Y siempre con la alegría que la caracteriza y bueno, es una persona que da gusto porque siempre viene a sumar y bueno, que se le ve que disfruta. Entonces yo creo que es una digna pregonera y que se merece este homenaje y bueno, que nos abra las fiestas de San Cristóbal 2024. Y nada, sin más dilación, un aplauso para ella. Buenas noches familia, amigos, vecinos. Buenas noches Guadramiro. Ese es el sentimiento que tengo cada vez que vengo a mi tierra, estar con la familia y con los amigos de siempre. En primer lugar, quiero dar las gracias a Albert por contar conmigo para dar comienzo a las fiestas de San Cristóbal. Fue toda una sorpresa y un orgullo para mí. No imagináis el vértigo y la emoción que produce estar en este balcón con todos vosotros delante. Tuve la suerte de nacer en este pueblo, en casa de mis abuelos Lucía y Ramón, gracias a mi madre que tomó la decisión de venir a su casa, junto a sus padres, con la ayuda del médico don Antonio. Como anécdota, deciros que los pendientes que llevo me los puso Jesús, la abuela de mi marido. Y parece que el destino tenía algo bueno para mí. Quiero compartir con vosotros el cariño y la cercanía con mi tierra natal, la que llevo siempre en mi corazón con orgullo. Recordar y haber disfrutado de tantas vacaciones en Navidad, Semana Santa, esos veranos de aventuras que viví siempre en familia como me enseñaron mis padres y yo he intentado transmitir a mis hijos. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia aquí. Bueno, en realidad de toda mi vida, porque solo me han pasado cosas buenas. Era llegar al pueblo y empezar a disfrutar de la libertad, todo el día en la calle, correr por sus calles empedradas, andar en bici, recoger moras, ir a las vacas con mi abuelo burra. Ir a la era con mis tíos y mis primos. Que mi tío Eduardo me dejara llevar el carro era muy emocionante para mí. Encalcar pajas, recoger patatas, garbanzos, ver lo fácil y que parecía ordeñar las vacas. Todo lo que para ellos era su vida diaria, para mí era una aventura y lo disfrutaba muchísimo. Recuerdo las tardes y las noches en la puerta, en el corral o en el huerto, con tertulias de mayores mientras nosotros escuchábamos y jugábamos. Mi recuerdo es tan familiar, es que todos hacían familia. Estaban muy presentes los abuelos, los primos y los tíos. Mis hermanas eran un pack junto a Lucy y Marisol y yo siempre estuve más unida a Juli, José, Nieves y Paquito, lógicamente por cuestión de edad. La verdad es que las verbenas de los pueblos siempre ha sido la mejor del verano. Siempre me gustaron. Es un ambiente maravilloso donde te juntas con la gente que te hace feliz, como la vida. Al fin y al cabo de eso se trata. Los grupos de aquellos años nada tenían que ver con las orquestas de ahora, pero nos los pasábamos genial. En aquellos años no había agua en casa, ni calefacción, ni baño. Había un corral que compartías con el ganado. A mis hijos les costaba creer que no tuviéramos un grifo y sobre todo un baño. Dormíamos en camas de forja y colchón de lana. Había que ir a buscar el agua a la fuente, con las cántaras en el carretillo. El fuego de la chimenea era imprescindible para calentar el agua y preparar el trasero para la mesa camilla donde había mucha vida familiar. Nunca olvidaré a mi abuelo Ramón cómo nos cantaba las panaderas con el movimiento de sus manos en la mesa. Yo acompañaba a mi abuela Lucía a comprar donde la consola. También se hacía la colada fuera de casa. Se iba a lavar al caño de las rodillas. Mientras nuestras madres ponían la ropa a solear, nosotros jugábamos, cogíamos ranas o tirábamos piedras a la charca a ver quién la lanzaba más lejos y con efecto. Afortunadamente, eso no me tocó hacer nunca. Y todo eso le daba su encanto al pueblo. Aquellos años tenían algo bueno, que había mucha más gente de la calle ahora, de todas las edades. Y recuerdo cómo nos contábamos todos bajo el árbol, en el bar de la balbina y jugábamos al futbolín en el bar de la pura. Los años del teleclub donde había baile y a los más pequeños no nos dejaban entrar, aunque nos colábamos. Estábamos deseando que llegaran las días de feria en Viti para ver las carrozas y que te compraran algo en algún puesto. En aquellos años tenías tres regalos al año, en tu cumpleaños, en Reyes y el día de la feria. Cuando ya éramos adolescentes, estábamos deseando también ir a Viti a bailar y disfrutar. Al Whisky Viejo, al Quijote, donde cada pueblo tenía su sitio para bailar. Al Metro, a Amnesia, teníamos una ruta establecida. Y más de una noche volver andando todos juntos para alargar la noche. Guardo muy buenos recuerdos de aquellos años, de aquellos veranos con mi prima Nieves, mi amiga Ana y todos los que nos juntábamos. Quien no ha tenido pueblo no sabe lo que se ha perdido. Pasar las noches en la puerta con los de casa y los vecinos es la verdadera relación social y cercana que no se debería perder nunca. Es una tradición que afortunadamente mantenemos cada vez que el tiempo nos lo permite. Siempre que podemos, organizamos una comida familiar, donde recordamos aquellos maravillosos años y volvemos a nuestra infancia, cantamos, bailamos, jugamos, al juego de las sillas, saltamos a la cuerda, al juego del pañuelo y todo eso mantiene a la familia unida. Ya me hubiera gustado que mis hijos hubieran disfrutado como yo lo hice, lejos de las tecnologías y con mucho más contacto con la naturaleza. La tecnología te acerca cosas y gente lejana pero también te aleja de cosas cercanas. Hoy en día con un WhatsApp o una videollamada te acerca gente que tienes lejos y te pones al día. Pero también nos ha quitado la cercanía de una llamada para felicitar un cumpleaños, para quedar, enviar una carta o una postal que antes enviaban en Navidad y momentos especiales. Seguro que mi primo José está de acuerdo. Aquí también puedes disfrutar de los atardeceres más bonitos y en la cruz alta de las noches estrelladas. Guadramiro es mi pequeño paraíso, donde puedo disfrutar de calidad de vida, paz y tranquilidad. Aquí encontré mi primer amor en verano que años después se convirtió en mi marido. Y después de 36 años, 28 de casados y dos hijos maravillosos, aquí seguimos sin faltar un solo verano en el pueblo que nos unió. Y así gané una familia más. Y la suerte está en que los dos disfrutamos con lo mismo. Por eso siempre hemos celebrado los acontecimientos más importantes como nuestra boda, los bautizos de nuestros hijos y pasar parte de las vacaciones en el pueblo. La verdad no sé qué tiene el pueblo, que todos los hijos, los amigos de mi hija que han venido quieren volver. Las fiestas de San Cristóbal también han cambiado mucho, nada que ver con el programa tan completo que hay ahora. Recuerdo cuando se hacían carrozas en los remolques con ramas y flores, íbamos en los tractores, se habitía a tomar algo. Los chicos jugaban un partido de fútbol en la desa, las vaquillas que los más valientes veíamos desde los carros o encima de una pared, la tradición de la sangría en las peñas también estaba muy presente. No quiero extenderme mucho más. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Para terminar, quiero dar también las gracias a mi familia por el ánimo y el apoyo que me han dado desde el principio. A mi cuñada, a mi hermana Merce que lleva años sin venir y a mi sobrina Verónica que es la primera vez que viene en San Cristóbal. A los amigos que han confiado en mí, los que me felicitaron cuando se han enterado y los que están esperando ver un vídeo de este momento. Sé que no es costumbre dedicar un pregón a nadie, pero se lo voy a dedicar a mi hija Jenny que no ha podido estar aquí y lo hubiera encantado y a mi madre que sé que le hace ilusión. Quiero desearos de corazón unas felices fiestas de San Cristóbal a todos y cada uno de vosotros. Vamos a disfrutar de tres días llenos de actividades para todos los gustos y edades. Y como novedad, mañana tenemos disfraces y charanga. Espero que se anime todo el mundo a participar. Ahora sí vamos a dar comienzo a las esperadas fiestas patronales donde nos juntamos y reencontramos con familia y amigos que nos vemos a diario. Buen provecho para todos y disfrutar de la cena. Y quiero hacer una mención especial a la Peña San Cristóbal, que es a la que pertenecemos desde hace muchos años. Y es fácil reconoceros de verte. Estáis todos guapísimos y muchas gracias por la bienvenida que tuve ayer y por el apoyo que os metimos siempre. Y si me gustaría, quiero pediros a todo el pueblo y en especial a la Peña San Cristóbal que me ayudáis. ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva! ¡Y viva Padramiro! ¡Viva! ¡Viva Padramiro! ¡Viva Padramiro! ¡Viva! ¡Viva Padramiro! ¡Viva Padramiro! ¡Viva Padramiro! ¡Viva Padramiro! ¡Viva Padramiro! Vale, y tenemos un añadido, como ha dicho ella, la Peña de San Cristóbal, su grupo, pues tienen un detalle y han querido hacerle un regalo y van a subir para dárselo a Inara y Javi. Así que en lo que suben, bueno, otra pequeña sorpresa. Dejarle paso y se lo entregan. Buenas noches a todos. Bueno, que sepáis que es un honor para mí entregarle este ramo de flores a Mari Carmen en honor de Tola Peña San Cristóbal. ¡Que viva las fiestas! ¡Gracias! Querida pregonera, has hecho un pregón muy bonito, muy bonito y muy emotivo. Solo tienes que ver cómo está de llena hoy la plaza de Guadramiro que ha venido a ver el pregón, a disfrutar de las fiestas de San Cristóbal y de lo que hay durante estos días en este gran pueblo de Guadramiro. Solo me queda que decir que disfrutéis de las fiestas, que paséis unos días en unión. Ojalá, le decía yo hace un momento al alcalde, tuviéramos los pueblos llenos, como está esta plaza ahora. Pero lo importante, que sean unos días intensos, que los priváis en armonía, que disfrutéis de las fiestas y ahora es el momento de cenar y luego de bailar. Así que ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva Guadramiro! ¡Viva Guadramiro! ¡Viva sus gentes! ¡Que es lo más importante! ¡A disfrutar! Hemos puesto aquí una bandera en honor a la selección que juega el domingo en la final del Mundial y aquí la tendremos. Intentaremos ver en una pantalla en la plaza el domingo si no pasa nada el fútbol. Así que nada, eso lo dicho, intentar dejar espacio para que puedan servir los colaboradores. Muchas gracias. ¡Viva San Cristóbal! 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 ¡Viva San Crist Nos vamos a sacar todos de la peña y nos vamos a sacar todos. ¿De dónde nos ponemos? ¿De dónde nos ponemos?